María, en estos 100 años de la Ciudad del Dorado, contanos un poquito de la historia del Dorado, quiénes fueron los primeros pioneros, las primeras actividades, cómo se organizó la Ciudad del Dorado en sus inicios. Vos decís que ya está organizada. No, falta mucho, pero cómo fue en los inicios todo eso. Y fue un sueño, ¿no es cierto? Yo calculo que fue el mejor sueño que ha tenido yo. Bueno, toda esa idea de que engañó, a mí me parece que cayó todo en la nada, porque la gente vino, la gente fue feliz, la gente construyó su futuro, organizó su familia. Hoy los nietos viven aquí, todos regresan al Dorado. Entonces todo ese sacrificio que se hizo me parece que valió la pena. Y que hoy es una realidad. ¿Cómo vinieron? Y vinieron desolados, desahuciados, desesperados. Después de la Primera Guerra Mundial en Europa no había cómo vivir, no había destino para nadie. Y seguía habiendo olor a sangre. O sea, la Segunda Guerra volvería enseguida y ellos serían probablemente víctimas. Serían los protagonistas necesarios. Viste que los pobres son los que mueren en las guerras, ¿no? Y bueno, esa es la gente que vino, que juntó lo poco que tenía, o lo mucho, o la nada. Y bueno, y fueron llegando, ¿no? Y yo no me puedo hacer a la idea de cambiar de clima, de paisaje, es decir, todo, toda otra cosa, ¿no? Desde la misma ropa que tenían hasta lo que estaban acostumbrados a cocinar. Sin medicamentos, sin nada. O sea, viniendo ya de ciudades, ¿no? Ciudades con vereda, con cordón cuneta, con agua caliente, con agua fría, con baño instalado. Ciudades organizadas con sus servicios. Ciudades organizadas con todo. Y esta gente viene acá y se instala en el medio del monte, ¿no? Ahí tiran el carro con sus cosas y empiezan a construir. ¿De cero? Ay, de cero, de nada. Si acá yo salgo a la noche y a veces entro por los ruiditos, ¿no? Yo me imagino toda una vida en, no sé, muchos tiempos tuvieron hasta que pudieron hacerse la casa definitiva. Vos imaginate toda esa gente con el violín, con el piano, con el bandoneón, con las porcelanas. En el monte. En el medio de la nada, soñando con un futuro mejor, ¿no? Qué bello eso. Sí, increíble. Y yo no sé si se siente tanto. A mí me emociona. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras actividades que realizaron los pioneros como para empezar el desarrollo de la ciudad? Y primero el desmonte. Después la instalación del rancho, con hojas de pindó y tacuar. Después la limpieza alrededor para el desarrollo de la familia, la mujer y los hijos. Y después empezaron. ¿Cómo comían lo que producían? Comían lo que producían. También vivían de la caza y de la pesca. Es decir, porque al principio no hubo mucha producción. Y primero la satisfacción de las necesidades domésticas y después el tabaco, después la hierba, después el tú, los cítricos. Finalmente la madera. O sea, ese sería el proceso económico. Y bueno, en realidad lo que los unió y los sacó de la extrema pobreza fue el cooperativismo. Los principios cooperativos, bien aplicados obviamente, dieron su fruto. Y donde está emplazado el museo cooperativo, esa fue la primera cooperativa. Y ahí, a partir de ahí, el Dorado deja de ser una colonia y empieza a ser ciudad. Desde 1931 sería cuando se inauguró la cooperativa agrícola. Y bueno, a partir de ahí viene todo el progreso, ¿no? Después la ruta nacional, la entera todo por barco. Después la ruta 12, que es la avenida Córdoba. No tenés una idea, cuando viajábamos, la emoción que era cuando subíamos y veíamos la cooperativa agrícola. Ya sabíamos, el corazón te salía por la boca. Ya sabíamos que estábamos llegando al Dorado. Qué genial. Sí. Y bueno, después la provincialización trajo e insertó al Dorado en el resto del país. O sea, a la provincia y la provincia a la nación. Entonces vienen todas las instituciones públicas a Argentina. Y ahí llegan todos los funcionarios. Cuando digo funcionarios, te digo de maestros, profesores. Bueno, después llegan contadores, abogados, médicos. Es decir, toda la... Esa es la migración interna, ¿no? Que eso sigue siendo exactamente igual. Antes salía a la calle y conocía a toda la gente. Ahora no, sí, permanentemente está viniendo gente. El Dorado ha crecido mucho y evidentemente sigue siendo atractiva, ¿no? Seguro. No sé si porque hay una sola avenida y la gente cree que todo es brillo y luz como la avenida San Martín. Pero eso atrae. Seguro. Y vos mirás desde el aire y es impresionante. Desde el Piraímini al Piraígua Azul ya está casi habitado. Sí, está. Sí. ¿Qué te parece, María, que habrá pensado Adolfo Julio Schell? Que él pertenecía a la clase alta europea, ¿no? Entre 1914 y 1919. Era una personalidad importante en la sociedad europea. Y de ser un hombre tan importante en Europa, se embarcó en el desafío de fundar su paraíso terrenal, digamos, ¿no? Porque la llamó el Dorado, como justamente la leyenda. ¿Qué te parece que habrá pensado como para poder generar todo lo que generó? Qué loco, ¿no? Con 38 años, ¿no? Fíjate vos que con 38 años hoy día los chicos todavía no saben qué hacer con su vida, ¿no? Y no me refiero a ustedes. Pero es verdad. Sí, es verdad. Si tienen 40 años, ahí todavía están pensando a ver cómo... Y este hombre ya a esa edad ya estaba... Fundando una colonia. Fundando una colonia, pero después de haber estado con el Calden, con el Quebracho, con... Qué sé yo, con tantas actividades, con actividades bancarias. Y lo que es el destino, ¿no? Venir a pasear a las cataratas del Iguazú y ver ese lugar, este lugar. Claro, porque dijo que no es que le impactaron tanto las cataratas, le impactó alrededor, o sea, el Dorado. O sea que, no sé, pienso que a veces las cosas importantes no las decide uno, ¿no? ¿Qué me parece a mí? ¿Qué pensó Schoen? Y para mí es un acto de bondad. A pesar de todo lo que me digan, para mí fue el mayor acto de bondad y de beneficencia. Él sabía cómo estaba Europa. Él sabía que los europeos acá iban a trabajar. Y él no les prometió 100 años. O sea, nadie puede prometerte 100 años de bonanza. Pero pensar en adquirir la tierra, en ser propietarios de la tierra, eso ya es... Eso es una locura para un europeo. Y además entre 40 y 50 hectáreas. Después, obviamente, ¿no es cierto? Con los avatares de la política y con... Esas 50 hectáreas no fueron nada. Hoy sirven para lotearlas. Y quizás para plantar pino. Pero para el que vino de Europa en esa situación, adquirir 50 hectáreas, ser propietario, hay fotos donde vos ves al europeo caminando, como que no puede creer que eso es suyo, ¿no? Y además toda la obligación de tener limpio, de cuidar los caminos, de tener flores al frente. Vos vas por la chacra y todavía ves plantitas con florcitas, ¿no? Para mí que fue un sueño, un sueño muy bondadoso. Y que lo convirtió a él en un personaje muy especial. Sí, porque invirtió toda su fortuna y su esfuerzo en este lugar. Me parece que todo. Y bueno, y quedó acá. Cuando se fueron los hijos, se fue la señora, él quedó acá. Y bueno, y hacía los asados el 29 de septiembre en el parque. Y plantaba árboles. Y había hecho su huerta experimental. Para que la gente sepa qué es lo que puede hacer, cómo puede hacerlo. Los asesoraba, además. Los asesoraba, sí. No sé, para mí me parece una maravilla. De la creación. Que a alguien se le haya ocurrido en medio de la selva traer trabajadores europeos. Y que además haya sido un éxito. Pocos se volvieron. Pocos se fueron. Obviamente, algunos no tenían dinero para volver. Pero después, cuando las cosas mejoraron, sobre todo con la hierba y el tung, podrían haber regresado. Y sin embargo, se quedaron aquí. Y los que han viajado, los que han ido. Hoy la pobreza nuestra, comparada con Europa, nos hace sentir un poco mal. Pero ya no están acostumbrados a vivir en la ciudad. Te acostumbraron a esto. Y a esto te acostumbrás sí o sí. Porque desde que te levantás hasta que te acostás, estás con la naturaleza encima. Y que además es muy bello. ¿Qué pensás que diría Shvelm si estuvieran estos 100 años de la ciudad? ¿Qué pensaría de lo que él fundó y de lo que es hoy? Yo calculo que estaría muy feliz por los éxitos. Por la continuidad del proyecto. Por la... No sé, por todos los logros. Porque de última, los logros son logros de la gente. Me parece que estaría muy feliz. Y sobre todo, más feliz sabiendo que los hijos y los nietos, los descendientes, están acá. Es decir, porque eso es lo interesante. Que no se vayan. Yo he vivido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde los jóvenes después de la secundaria se van y no vuelven más. O se van a estudiar, o se van a lo que sea, pero no regresan al pueblo. Pues acá regresan todos. Acá estamos todos. Y yo vivo preguntando. Digo, hijo, ¿de quién son? ¿Y quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? ¿Y quién es tu abuelo? O sea, porque uno se pierde, los chicos se casan. Y ya vienen con otro apellido. Pero estamos todos acá. Quiere decir que esto tiene su atractivo. Me encanta. Fue un sueño cuando empezó y sigue siendo un sueño para muchos, ¿no? Cambió mucho la ciudad del Dorado, ¿no? En estos 100 años. Desde las actividades con las que comenzó, como decías hoy, el túng, la hierba, los cítricos, la madera, la única que por ahí continúa más intensamente es la madera, ¿no? Sí, después tiene una ciudad que tiene todos los servicios. Como somos nosotros. Los servicios son como somos nosotros. No te vas a creer que tenemos servicios en primer mundo. Pero tenemos todo. Sí, que cambió. Pensá que había una sola radio que era el T-18, ahora yo no sé cuántas hay. Después el único canal era el Canal 4, ahora tenés Canal 9. Probablemente todavía estamos medio dispersos, ¿no? Entonces hay actividades culturales, pero es un determinado grupo, no interviene toda la sociedad. O sea, a veces con tanto medio tampoco estamos informados. Todo es vía WhatsApp. Entonces yo termino invitando a mis amigos, vos terminás invitando a los tuyos, y yo no sé si la sociedad está totalmente integrada. ¿Yo por qué pregunto todo? Yo quiero saber todo lo que ocurre a lo largo de toda la avenida. Bueno, entonces me entero. Yo ya vi el video de la noche a las 12 de la noche. Es decir, ya me enteré de todo. Es como que sí, yo participo. Pero me da la impresión de que está un poco más sectorizada la actividad. Entonces hay muchas actividades culturales, pero repartidas entre diferentes grupos. Bueno, María, para finalizar, ¿qué mensaje le dejaste? ¿Qué opinarías a los eldoradenses en estos 100 años? A los eldoradenses. Unirnos más, respetarnos más, querernos los unos a los otros, trabajar. Si no hay trabajo, generar el trabajo. Yo no sé cómo, pero habrá que hacer algo, ¿no? Gente que necesita trabajar. El Dorado, la provincia, el país, necesita gente trabajadora. Yo creo que se necesita revivir la Argentina inmigrante. Que habrán sido explotados. Que los unos explotaron a los otros, pero éramos uno de los países más ricos del mundo. Entonces, no sé. Quizás con más respeto, con más derecho, con todo. Pero el poder trabajar, poder construir un país y ponerlo a la altura que debe estar. Y que estuvo alguna vez, o sea, seña que es posible. No es un invento. Y después desearles a todos un feliz centenario.